Muy buenas noches. El Premio Nacional de Patrimonio Cultural por la Obra de Toda la Vida le fue entregado hoy al musicólogo, investigador y profesor Jesús Evaristo Gómez Cairo. Al acto en el edificio de arte universal del Museo Nacional de Bellas Artes asistieron la funcionaria del Departamento Ideológico Sara Blanco Pérez, la viceministra de Cultura Kenelma Carvajal, la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural Sonia Virgen Pérez, entre otras personalidades. El jurado, integrado por cinco reconocidos especialistas, valoró su destacada trayectoria en el rescate y difusión del patrimonio musical cubano en el ámbito nacional e internacional. Gómez Cairo dedicó el premio al colectivo del Museo Nacional de la Música, que él dirige y lo acompaña en la labor de defensa y protección del patrimonio nacional. Hoy también se entregaron los premios de la vigésimo cuarta edición de la Feria Internacional de Artesanía y Regalo FIAR 2022. Tendremos más detalles en próximas emisiones. Más noticias. El documental Contra el Tiempo, del realizador cubano Rolando Almirante, tuvo su premiere esta tarde noche en el capitalino Cine Chaplin. El material audiovisual es una mirada actual y un análisis cronohistórico a los procesos fundacionales y de desarrollo del sistema cubano de salud pública, así como los retos que éste asume. Almirante ofreció declaraciones a nuestro espacio. La esencia del documental es justamente explicar, contar, narrar por qué Cuba, país pequeño, con muchos retos económicos, con coyunturas absolutamente desfavorables, podía en medio de una pandemia, digamos, tener una vacuna, podía enfrentar la COVID con determinadas fortalezas. Eso responde, por supuesto, a un sistema de salud pública que viene consensuándose, que viene fundándose de muchas décadas atrás. La reconocida artista visual camagüeyana Iliana Sánchez inauguró su exposición personal nombrada Buen Provecho en el Museo Casa Natal de Indancio Agramonte en Camagüey. Ilustra a través de la pintura símbolos e imágenes desde su discurso propio. La reconocida artista visual Iliana Sánchez fusiona la ciudad, la literatura y el café en su muestra titulada Buen Provecho. Todas las imágenes que he utilizado de Camagüey son de principios del 20 y finales del 19. Es el Puerto Príncipe que no conocemos, el Puerto Príncipe ideal para mí. Y luego eso lo mezclé con una cosa que para mí es muy importante, que es el café y la literatura. Refleja lo extraordinario dentro de lo cotidiano con una mirada que sabe unir armónicamente la técnica y el arte en un acto de creación. En Camagüey. Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Festival Nacional del Humor Aquelarre 2022 tendrá su clausura este domingo 18 a las 8 y 30 de la noche en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Entre sus invitados estarán La Leña del Humor de Santa Clara, Punto y Coma, etcétera, o Tortiz, entre otros. Con esta información me despido.